Bueno, el Madrid lleva quejándose del arbitraje años. No le convence, yo lo dije el otro día en plan de broma, le valdría la designación de Mejía Dávila y poco más. Le serviría para un partido del Madrid próximamente. Pero un segundo, pero es que aparte estamos en una mesa, dice Lu Martín que no es un bar, pero estamos en un bar. Yo, por ejemplo, yo dudo, yo dudo, yo creo que la tecnología no es buena. A mí me parece que estamos aplicando una tecnología con unas personas que no saben utilizarla y que estamos en manos del azar. De que una persona marque la línea un centímetro o para un frame y te cambio. ¿Tiene algo que ver que el madridismo dude con que sin esa tecnología el Madrid hace clasificaciones en las que iría por delante del Barça en la clasificación? Eso es lo que hace que dude el madridismo, de que un sistema que ha habido para hacer más justo el fútbol esté yendo en contra de los intereses deportivos del Madrid. No funciona bien, tiene fallos el sistema. Y la gente que lo utiliza no lo sabe utilizar bien. Yo creo que los que están en la sala Bor son completamente honrados. No quieren perjudicar al Madrid, ni quieren beneficiar al Barça, ni al revés. Quieren acertar, pero no saben utilizar bien la tecnología. Es un problema de las personas, que no saben usar la tecnología y perjudica a Osasuna en el gol que le anulan contra el Celta. Y el otro día, que para mí, estoy contigo viendo la imagen, es fuera de juego, luego ves la repetición y te das cuenta que no la tiran bien. Entonces, como estamos en manos de gente que no es sobre la tecnología, yo me niego a decir que está perfecto. Y sobre todo, que es lo que vosotros aplaudís, pero yo no lo entiendo, Xavi Hernández, no es matemática. No lo es. No engañemos a la gente. No es matemática. Si tú paras el frame medio segundo antes, puedes cambiar un fuera de juego. No digo el caso de Asensio, pero que no es matemática.